hola gente me encuentro en la calle octava con avenida quinta y hoy conoceremos la historia de uno de los almacenes más antiguos de la ciudad de cúcuta ellos son el surtidor acompáñenme el surtidor inició de una manera muy simpática hace un poquito más de 20 años no inició como el surtidor sino inició con un pequeño emprendimiento de parte de un grupo de personas provenientes del departamento de antioquia paisas de corazón pero con el alma puesta aquí en la ciudad de cúcuta un emprendimiento muy pequeño en una esquina del centro que inicialmente se llamó el esquinazo aquí en la esquina de la calle octava con avenida quinta donde el primer día vendieron 60 mil pesos el siguiente día pues fueron aumentando aumentando hasta que llegó un momento en que se quedaron sin inventario y les tocó acudir a los vecinos a comprarles mercancía ropa para poder surtir sus almacenes la empresa fue creciendo llegó un momento en que se llamó el surtidor con el logo actual que es muy conocido en toda la ciudad y en toda la región fue algo bastante pequeño en un local donde el trabajo era muy manual los inventarios pues se llevaban de una manera muy muy primitiva pero eso no impidió seguir creciendo se fue expandiendo fueron adquiriendo los locales de los lados y fue creciendo en la medida de las exigencias de la demanda de la ciudad y a la par de ello siempre se esmeró porque el surtidor no vende ropa sino lo que vende una experiencia la experiencia de una experiencia de darle siempre lo mejor a los dos clientes y eso pues ha caracterizado la empresa hoy en día se han hecho estrategias muy buenas para favorecer a nuestros clientes con promociones constantes con la famosa súper promo que es que rifamos el carro los 30 de diciembre también hacemos en el primer semestre la rifa de las motos y la participación es muy sencilla solamente con compras iguales o superiores a 30 mil pesos ya están participando es muy fácil participar y es muy económico también hacerlo hemos tenido muchos ganadores con esa promoción la cual sigue vigente en el año 2021 y en 2022 pues vamos a repetirla también porque es algo ya emblemático tanto del surtidor como como de la ciudad la organización cuenta actualmente con 260 colaboradores nosotros somos uno de los de los más grandes contratantes de personal tanto directo como indirecto muchos proveedores que han crecido junto con la empresa pues una anécdota es que han llegado con poquitas prendas de pronto las hacen en las las hicieron en las máquinas de su casa y la empresa creyó en esos proveedores y hoy en día ya son empresas formalmente constituidas con muchos empleados que le siguen proveyendo de los mejores productos pues acá el surtidor y una gran parte de todos los productos que le brindamos a todos los cucuteños es hecho en cúcuta y un gran ejemplo de ello pues es la fortaleza que tiene la marca pues en la ciudad y quién no ha visto una bolsa del surtidor en la calle nosotros en almacén del surtidor tenemos en la sede principal pues aproximadamente un poquito más de 2500 metros cuadrados de exhibición y en la sede número 2 aproximadamente unos 900 metros cuadrados de exhibición y también tenemos presencia con una sucursal en la ciudad de san cristal venezuela que también es bastante grande y aquí pueden ver prendas de vestir exteriores para damas que es una de nuestras sesiones más grandes todo lo que es ropa interior y femenina ropa sport cosméticos está nuestra pared de la marca propia camila que son las sandalias y pasamos para el área de accesorios que están aquí al lado derecho de la puerta de entrada al lado izquierdo está nuestra nueva sección de perfumería que está recién inaugurada en la parte de atrás vimos la sección de tecnología productos originales de óptima calidad aquí podemos ver el carro este es el carro de la super promo que no es una fotografía como siempre digo sino es un carro real que ya lo tenemos para que el ganador apenas pues se lo gane se monta su carro y se lo lleva a continuación pasamos a la accesión de caballeros donde podemos encontrar todo lo que un caballero necesita polos pantalones calzados bolsos hay de todo si veamos un poquito más abajo está la burbuja de relojería con productos originales de esa sección de marca acaso marca yes de todas las gamas baja gama media y gama alta con los productos invicta y relojes fósiles relojes náutica y en la parte de abajo está la sección de hogar ahí pueden encontrar toallas sábanas colchones electrodomésticos y mucho más si seguimos por el segundo piso nos encontramos ya con la sección export de caballeros y la parte de ropa interior damos la vuelta y entramos a la sección infantil todo el segundo piso es infantil esta es la sección de niñas solo de niñas y a mano derecha en lo que es el centro del segundo piso está toda la sección de niños ahí pueden encontrar ropa casual ropa de vestir inclusive de calzados y un poquito de juguetes y aquí más arribita está toda la sección de bebés mamelucos medias calzados bañadores coches cunas y al fondo está nuestra nueva sección de bicicletas que también la tenemos pues a disposición y no obstante de todo el servicio que le damos y de la increíble variedad tenemos una cafetería en el cual pues si les da hambre mientras en sus compras pueden disfrutar de un refrigerio y aquí en el surtidor pues lo tiene todo cuando llegó la pandemia fueron momentos de mucha incertidumbre al principio como a todos pues esto nos generó un reto grandísimo sin embargo creo que le dimos el adecuado tratamiento porque se tomaron decisiones administrativas importantes que permitieron que no hubiera despido de ninguno de nuestros colaboradores después cuando en el municipio se permitió que empezáramos a trabajar a domicilio era muy muy gracioso porque veníamos y trabajábamos por pico y cedula y tratábamos de hacer ventas virtuales eso nos llevó a generar una estrategia de virtualidad que aún tenemos hacíamos la la venta por whatsapp y las personas pasaban y recogían sus pedidos aquí compraban y seguimos satisfechos cuando ya pudimos retornar afortunadamente retornamos todos ninguno de nuestros colaboradores se vio afectado drásticamente por la pandemia y aquí estamos nuevamente nosotros nos encontramos ubicados en la calle octava número 547 el almacén principal y el almacén número 2 está en la calle octava número 435 y en redes sociales estamos en facebook como el surtidor y en instagram como arroba el surtidor almacén en nuestra visión en el mediano y corto plazo es seguir afianzando nuevas líneas de negocio porque queremos seguirle brindando a nuestros clientes mayor variedad entonces esperamos entre los años 2022 y 2023 hacer unas ampliaciones que nos permitan generar una mejor experiencia de compra con mayores líneas de negocio y adicional a esto esperamos en el mediano plazo también empezar a poder abrir sedes en otras ciudades donde ya hemos tenido algunos estudios algunos acercamientos invitamos a todos los cucuteños y a los vecinos venezolanos a que nos sigan visitando todos los días estamos aquí presentes con lo que es realmente nuestra esencia poderles brindar el mejor servicio calidad variedad precios justos aquí estamos para atenderlos con mucho gusto